Señal directa. Tuve usted la oportunidad de escuchar el mensaje del presidente López Obrador a propósito de su plan de emergencia económica, el plan de rescate económico. Bueno, sobre el mismo, platicamos ahora sobre pros y contras, las pros y contras de este programa económico del gobierno federal con motivo del coronavirus. Y para ello agradecemos el que nos tome llamada el doctor Javier Ramírez Chávez, investigador del CUSEA. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buen día, ¿cómo están? Muchísimas gracias. Pues su opinión, pros y contras de este plan económico. Bien, pues en primera instancia esperábamos un programa emergente como apoyo al empleo, ingreso a los trabajadores y conservación de las empresas. Y pues con tristeza y desaliendo no existe tal plan de rescate. Se refirió más bien a un informe económico de sus actividades, las realizadas y lo que tiene programado en el resto del año del dos mil veinte bajo una situación presupuestal en condiciones como veníamos hasta febrero de este año dos mil veinte. Entonces, desafortunadamente, pues ante la contingencia de la pandemia y el efecto financiero, pues no hay un programa emergente, no hay recursos etiquetados de la misma para la infraestructura. En lo que continúa solo los apoyos de entrega inmediata, como es el caso de los anticipos que se les dieron a las personas que están pensionadas. Pero, pues al final de cuentas era una partida presupuestal que ya tenía presupuestada y lo único que está haciendo, pues es adelantarla. En lo que corresponde los impuestos de los trabajadores y de las empresas, en lo que corresponde también así todos los mexicanos, pues aportamos de forma directa o indirecta, pues un apoyo a los impuestos. Y al no haber ingresos o disminución de los ingresos, pues desafortunadamente el gobierno federal, pues se va a ver con una disminución en la recaudación tributaria que corresponde en este periodo y los efectos que tengan los siguientes subsecuentes periodos mensuales, aún después de haber terminado esa contingencia. Hay una relación directa entre lo que son ingresos y costos y gastos. Si hablamos como empresa, él tendrá desafortunadamente bajo las contingencias de buena parte de las actividades económicas, pues una baja de ingresos y esa baja de ingresos, pues tendrá que hacer un ajuste en sus costos y gastos. Pero, si totalmente los ingresos se ven disminuidos, pues para el pago primordialmente de los gastos que se tienen fijos, que son impuestos y que son sueldos, estarán sujetos al flujo de efectivo y los saldos que se encuentren en las cuentas de bancos. Y sabemos que la gran mayoría de empresas, pues no es lo más recomendable tener dinero invertido en bancos de manera que no sean productivos. En lo que corresponde el gobierno federal, desafortunadamente, pues también va a tener menos ingresos, tanto de las empresas, personas físicas y trabajadores. Esto se reduce entonces en menos consumo y por lo tanto menos recaudación de impuesto al valor agregado. En lo que corresponde impuesto sobre la renta, pues existe la aplicación de que los ingresos multiplicados por un factor, hago un pago provisional. Al disminuir los ingresos, pues mi pago provisional va a disminuir. Y si soy persona física, pues comparo flujos de ingresos con flujos de costos y gastos y calculo mi impuesto. Pero si mis ingresos bajaron y mis costos y gastos tengo que realizar sumamente los indispensables, pues hay una gran posibilidad de que sea nula o muy bajo el impuesto sobre la renta de personas físicas. Entonces, hay una palabra que utilizó muy relevante para mi punto de vista, en lo que corresponde el presidente de la República, donde dijo que esto va de acuerdo a los postulados que corresponde desde el inicio de su gestión. Y postulado se entiende como un principio que se admite como cierto, sin necesidad de ser demostrado y que sirve como base para otros razonamientos. Pero desafortunadamente, pues las condiciones actuales no van con esos postulados de un inicio. Por lo tanto, pues entonces, habrá que reconsiderar, esperemos que haya la inteligencia de parte del Ejecutivo y se haga llegar y tome en cuenta los comentarios de los expertos. No decimos que cualquier decisión traiga pros y contras, pero bajo las condiciones que estamos vislumbrando, pues estamos en la orilla de un abismo y ahora sí estaríamos ante una situación que se utilizó como un término. Oye, doctor, en buena medida pareciera que el presidente también está un poco confiado porque sigue habiendo recursos en lo correspondiente a las reservas. Incluso lo refirió él este fondo de estabilización de los ingresos presupuestarios, pero pues también las reservas se acaban y algunas expectativas que se tienen, de acuerdo con estimaciones que han hecho varios medios de comunicación, pues nos hablan de que si en este momento hay 158 mil 544 millones de pesos en reservas, pues podríamos quedarnos ya en este 2020 en 30 mil millones, 30 mil millones solamente al final del presente año. Pues ahora sí, tenemos como ejemplo muy sencillo, yo tengo un automóvil y lo traigo con un tanque de gasolina a lo que yo tenga acostumbrado, pero la reserva nada más es para cuando sean condiciones de no tener dinero, de no localizar una estación de gasolina, pero no para trabajar con esas condiciones para recorrer mis actividades formales. Bueno, cuando recibió él lo correspondiente a esta ejecución como presidente, era cerca de 300 mil millones de pesos, y ahora estamos hablando de 30, estamos hablando de un 10% al término de este periodo. ¿Qué significa entonces esto? Que con todo y lo que se ha tenido de aumentos de recaudación, y lo que se ha consumido en dádivas, en aplicaciones, en apoyos, a los sectores que tanto comenta y dice, y que lo ha estado realizando, ahí están los resultados. Los ingresos no son suficientes para todos los gastos correspondientes, y ese fondo precisamente lleva en disminución con el riesgo que caigamos a un 10% al término de este año. En menos de un minuto, doctor, su opinión, a propósito de lo anunciado por el presidente, él habla de dos millones de empleos, generación de dos millones de empleos por parte del gobierno con sus acciones en el presente año. Sí, pero son dos millones de empleos considerados para lo que corresponde el Tren Maya, para lo que corresponde la refinería, para los mismos objetivos que él trae de un inicio, y es donde debería redireccionar por este periodo el poder de tener y tomar otra alternativa. Pero dos mil millones, perdón, doscientos millones más de empleos de los que están actualmente, con todos los que se corre el riesgo que se puedan perder, no queremos, y lo vamos a ver a corto tiempo y el resultado lo vamos a poder juzgar. ¿Qué quisiera yo mejor que si fuera? Pero las condiciones económicas no me dan. Exacto. Pues, doctor, agradecidos por su intervención en este espacio. Al contrario. Pues que tengan un excelente día y esperemos unas mejores noticias en un corto tiempo y que puedan recapacitar lo que tomaron en cuenta. Muchas gracias. Es el doctor Javier Ramírez Chávez, investigador del Centro de la Universidad de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara.